Y ahora que no estás Puedo pensar las cosas con claridad Y ahora que no estás Me duele ver la realidad en la que no estás Y aquí no estás Y es que te extraño pero hago daño Y es que te extraño pero te daño No quiero hacerte daño Y es que te extraño pero hago daño Y es que te extraño pero te daño Habla claro mai, quiere que vuelva o me aleje Y si al final te ves feliz cuando me aparto Que no pasa, me tiene mal, extraño todo eso, eso De gritar, así es aquello de mostrar Intinto animal, no me deje pasar Como yo no hay igual, tiempo no hay Eres mi alma, ya sabe, tiene que aprovechar Tiene que aprovechar Y ahora que no estás, puedo pensar las cosas con claridad Con claridad Y ahora que no estás, me duele ver la realidad en la que no estás En la que no estás Y es que te extraño, pero hago daño Pero hago daño Y es que te extraño, pero te daño No quiero hacerte daño Y es que te extraño, pero hago daño No, no, no Y es que te extraño, pero te daño Pero te daño Y es que te extraño, pero hago daño No, no, no Y es que te extraño, pero te daño Pero te daño Y es que te extraño, pero no quiero hacerte más daño Y es que te extraño, pero yo sé 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 Y es que te extraño, pero yo sé